¿Para qué nos sirven los suplementos de vitamina C? la vitamina C es un protector de nuestro cuerpo contra los radicales libres y el envejecimiento. algunos datos sobre la vitamina C que quizá no sabías. se encuentra en las frutas y vegetales como las naranjas, uvas, pepinos, frutillas, brócoli y kiwi. un adulto hombre necesita cerca de 90 mg al día y una mujer adulta necesita cerca de 75 mg al día. el nombre químico es ácido ascórbico. como es un antioxidante, se utiliza para preservar algunas comidas. es especialmente bueno para conservar fruta. los usos de suplementos de vitamina C son populares para combatir distintas afecciones a la salud, desde resfríos comunes a cáncer. no obstante, según los estudios científicos la vitamina C resultaría útil en algunos padecimientos y en otros no, relacionados también con el contexto en el que vivan los pacientes, estudios sobre suplementos de vitamina C y sus acciones en nuestra salud, resfríos en el 2007 se hizo una revisión de 30 tratamientos clínicos, que incluían a un total de 11.350 personas. los investigadores concluyeron que los suplementos de vitamina C no ayudaban a combatir los resfríos para la población en general. sin embargo, los autores del estudio notaron que los suplementos de vitamina C darían beneficios a las personas que viven en climas extremadamente fríos o para individuos expuestos a breves periodos de intenso ejercicio físico, como los corredores de maratones, problemas al corazón tomar suplementos de vitamina C probablemente no reducirá el riesgo de padecer eventos cardiovasculares, de acuerdo a un estudio realizado en 2008 con 14,641 personas en edades desde 50 años cuando el estudio comenzó. por 8 años, los miembros del estudio tomaron un placebo o 500 miligramos de vitamina C en forma de suplementación diaria. además, el grupo que se suplementaba tomó 400 UI de vitamina E cada día. los estudios mostraron que ni la vitamina C ni la E tenían mayores efectos en las enfermedades cardiovasculares como los ataques al corazón. cáncer en un estudio publicado en el 2009 realizado en 8171, quienes tomaron un placebo o 500 miligramos de vitamina C en forma de suplemento diario, así como también vitamina E y beta caruteno cada día, por un periodo de 9,4 años. los resultados del estudio mostraron que la suplementación con vitamina C, vitamina E o beta caruteno no ayudaban a prevenir el cáncer. por otro lado, un estudio realizado en 2008 que involucraba a 77 mil 721 hombres y mujeres en edades entre 50 y 76 años, señaló que el uso de vitamina C a largo plazo no hacía disminuir el riesgo de cáncer. y en un estudio realizado en 2004 sobre suplementos antioxidantes y la prevención de cáncer intestinal, que incluía el tratamiento con vitamina C los investigadores no encontraron evidencia que los suplementos antioxidantes previnieran el cáncer gastrointestinal. beneficios de los suplementos de vitamina C, la vitamina C es necesaria para la formación de colágeno, para reparar y mantener los cartílagos, los huesos y los dientes. los suplementos de vitamina C ofrecen beneficios antioxidantes y se utilizan para tratar las siguientes condiciones, resfríos, asma, bronquitis, problemas cardiovasculares, cataratas, glaucoma, presión alta, mal del Parkinson, algunos proponen que la vitamina C aumente el sistema inmunológico y serviría para prevenir el cáncer. ¿son seguros los suplementos de vitamina C? aunque la vitamina C generalmente se considera segura, en altas dosis podría tener efectos adversos, incluyendo cálculos renales, diarreas y náuseas. lo que es más, un estudio realizado en 2008 sugería que tomar suplementos de vitamina C durante tratamientos de cáncer podría reducir el efecto de algunas drogas de la quimioterapia. Conclusiones, revisando la evidencia científica que existe sobre los suplementos de vitamina C, es importante no basar el principal tratamiento de nuestra salud en suplementos de vitamina C. para tener el contenido suficiente de vitamina C que necesitamos empecemos por alimentarnos bien con cítricos, berries, tomates y otras verduras ricas en este nutriente, si tu estás buscando un tratamiento para prevenir alguna enfermedad con suplementos de vitamina C, o cualquier otro suplemento asegúrate de consultar con tu médico antes de empezar. producto recomendado, resveratrol day by day su fórmula contiene resveratrol, kecitina y vitamina C protector cardiovascular y pulmonar. mejora un 20% tu oxigenación. alta biodisponibilidad, alta concentración potente antioxidante, antiinflamatorio, antiaje natural no es sintético ni sometido a reingeniería, usos, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, alergias, asma, fumadores crónicos, pulmones enfermos, complemento contra el cáncer, obesidad, diabetes, colesterol alto, salud cerebral.